¿Cómo se llama? ¿Marí? ¿Gurí? ¿Cómo? Muy bien, venga, venga. Vale, dos azulitos, uno blanco. Uno blanco. Vamos a ver. ¡Marí, Gurí! ¡Muy bien! ¡Gurí! ¿Cuánto vas a pegar tú? ¿Cómo se llama? Vale. ¡Valentina! ¡Valentina y esta astronauta! ¡Valentina! ¡No va! ¡Venga, dale! ¡Una la azulito! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Otra vez! ¡Y volvemos el otro! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Muy bien! ¡Gurí! ¿Dónde van a pegar? ¡Marí! ¡Ángela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, dale! Dos azulitos. Uno rojo. Uno azulito. Uno blanco. ¡Venga! ¡A ver si llega! ¡No! ¡Viva!